¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal de Jiriclay con un nuevo evento de Mystic Messenger para el Día del Niño. ¡Oh my god! La portada, ¡pero mira qué hermosura! Salen todos de chibi, disfrutando de un día en la feria. Joven y Seven están en una montaña rusa con forma de gato. ¡Oh my god! ¡Mira yo sonido! ¡Ay, mira Zen comiendo un pastelito de pecado! ¡Ah! ¡No, no, no! En serio, que monada de portada es la más cookie que han hecho. Aunque me faltan V y Rey. ¡Oh my! ¡Me faltan, me faltan! Vamos allá con los chats especiales. Espero que disfruten. Una pregunta por el Día del Niño. ¿Cuándo fue que han sentido que se han convertido en adultos? ¿En adultos? Es una pregunta difícil, me hace pensar. No es necesario que pienses tú. ¡Yo también soy un adulto por mi edad! Pues, según la edad biológica, es un adulto. ¡Así es! Se pasan todos. ¡Está bien! Dinos, Yuzun, ¿cuándo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué te convertiste en adulto? Yo, cuando decidí vivir solo y me independicé, creo que ahí comencé a sentirme como un adulto. ¿Y tú, Zen? Yo también tengo que... ¡Ay, por supuesto! A mí me da curiosidad también. Yo, cuando me di cuenta que mi sueño solo dependía de mi esfuerzo. ¡Oh! Suena muy aspecto. Puedo sentir la profundidad del artista. ¿O será? Cada persona siente cosas diferentes. Sí, lo tengo que decir más simple. Cuando nadie te dice nada por tomar cerveza. ¿Y tú, Yumin? Hmm... ¿No eras un viejo desde que naciste? Creo que desde que mi padre ya no me dio... Creo que desde que... Creo que desde que mi padre ya no me dio dinero. ¡Oh! Por fin una respuesta normal. Porque soy normal. En ese entonces. Entonces, ¿te habrás sentido adulto cuando estabas en la preparatoria? Con siete años. ¿Eh? ¡Qué impresionante! ¿Y tú, asistente Khan? Yo, cuando temprano a la mañana sentí paz. Al tomar café en silencio total. Así es. ¡Oh! ¡Paz y café! Suena muy bonito. Pero, Seven... ¿Eh? ¿Por qué estás tan callado? Siendo tú quien ha preguntado. ¡Ah! Estaba pensando. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo fue que sentiste que te has convertido en un adulto? Pues... Fui yo quien preguntó, pero no lo sé. ¿No eras así cuando eres niño? No, no. Más bien, era más adulto. Y ahora estoy más infantil. ¡Ja, ja! ¿Eso puede pasar también? ¡Ja, ja! Estaba seguro que había salido para encontrarme con el destinado a Theo. ¿Cómo es posible que llegue al parque de diversiones? Porque es el día del niño. ¡Zen, yeh, yeh, Kley! ¿Dónde están? Estábamos sedientos. Por eso fuimos con Kley a comprar algo de beber. Sí, es Theo y Koñeji con Kley yendo juntos. Me tardé porque me encontré con unos fans y tuvo que firmar autógrafos. Estoy enfrente de la fuente. ¡Vengan rápido! ¡Me siento triste por estar solo! Está bien. ¿No estabas con Luciel? ¿Se fue a comprar churros? Y hasta la hora que no vuelve, ¿no se habrá perdido o algo? A estas alturas quizás se haya comprado la tienda de churros y esté cocinando. Y el destinado se fue un momento porque tenía una llamada de trabajo. ¿Todavía no ha regresado? ¡Sí! ¿No será que de pronto, en los altoparlantes, desde la guardería de los niños perdidos, digan que está el destinado a Zeo ahí? ¿Pero qué dices? ¡Nya! ¡Seven! ¿Dónde estás? A una velocidad de 240 kilómetros por hora en la montaña rusa. ¡Wii! ¿Eh? ¿Puedes tipear desde ahí? ¡Yahuu! No sabía que vendían churros en la montaña rusa. Pero Yehi, ¿por dónde queda la fuente? ¡Ja! En este parque hay diversiones. ¿Hay estado de fuente? ¡Te se perdió! ¡Yu Min! Señor Han, ¿ha terminado de hablar por teléfono? Yo ya estoy enfrente de la fuente. ¿Dónde están todos? No tendrán números las fuentes. Voy a tener que llamar al helicóptero. ¡Es orgullo exagerado! Podremos juntarnos de nuevo hoy, ¿no? Mejor vayamos al centro de niños perdidos y nos encontraremos allí. ¡Dios! ¡Qué bueno por su lado! Destinado a Theo. ¿Otra vez? Ahora mismo estaba pasando por tu empresa y vino un rato. ¿Y eso por qué? Me dijiste que te lo preste una peluca blanca. ¿Por qué no tienes esas cosas en casa? ¿Qué cosa? Me dijiste que lo necesitabas para cambiar tu imagen. Me encantaré todo, por Dios. No entiendo lo que estás diciendo. ¡Claro, claro! Los de cabello negro jamás lo entenderán. Ahora mismo... Estoy ahora mismo en su suelo tercero enfrente del elevador. ¿A qué piso tengo que ir? Zen. ¿Qué pasa? ¿De quién escuchaste eso? Eso, hace un rato. Eh... De Seven. Asistente Khan. ¿Era el piso octavo? Sí, señor Khan. Eleva el nivel de seguridad. Pero, ¿por qué el estacionamiento está tan sombrío? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Como si estuviera por aparecer algo. En su suelo tercero apareció un auto rojo muy sospechoso. ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? Ya es tarde para Zen. Subiré el nivel de seguridad al cuarto nivel. Procura que la seguridad de ella sea primordial. ¡Chop! Dejaré preparado el helicóptero para Elizabeth Terdera. No puedo creer que hayas descubierto el plan. Quería que Yumi se distrajera con Zen y en ese momento con Clay la adoraba a Eli para disfrutar al máximo día del niño. Ese era el plan. Elizabeth Terdera no irá a ninguna parte. Entonces tendrás que venir tú, Yumi. Sí, entonces Yumi tendrás que hacer el importante papel de Eli. Con que desde el comienzo han pensado en el señor Han. Y aquí vas a venir también, ¿no? Clay también iba a venir. Me gustaría pasarla con Clay, pero el trabajo hoy... Asistente Khan, vamos a cancelar los trabajos de la tarde. Se han cancelado. Y todo por una hora de teatro para Elizabeth Terdera. Ya veo que es el día del niño. En este momento yo seré un adulto mejor del adulto que me imaginaba cuando era niño. De pronto estoy pensando en ello. Mi yo de ahora es mucho más fuerte y maduro. Y crecí lo suficiente para protegerme a mí mismo. Pero siento que estoy cada vez más lejos de la inocencia que tenía cuando era niño de tiempos pasados. Ah, Luciel. Si podemos volver al tiempo de la niñez. Sí, el tiempo de la niñez. Aunque estemos adultos, se ha guardado en algún lugar de nuestro corazón. En algún lugar de nuestro corazón. Aunque, por supuesto, como no lo hemos sacado hace mucho tiempo, puede que esto es tirado y extraño para nosotros. Cuando vemos algo que nos hace feliz, que nos haga palpitar el corazón, comienza a fluir el tiempo de la inocencia. ¿Te parece? Sí. Hoy abramos bien los ojos y abracemos nuestros corazones para buscar aquello que nos haga palpitar el corazón. ¡Qué mono es Seven! Aquello que nos haga palpitar... Lo que nos haga sonreír con alegría. Creo que lo encontré. Gracias, Luciel. Solo hice lo que debería. ¡Pero qué mono es Seven, por favor! ¡Uh! Otra vez sube. ¡Hola! El día del niño es un día que se ha creado para respetar a los niños y no olvidemos ser comprensivos para con los demás. Como todo el mundo ha sido niño alguna vez, dentro del corazón de las personas siempre hay un niño que necesita respeto y comprensión. Hace un rato estuve pensando en ello. ¿Cuánto estaré respetando y comprendiendo de mí mismo? Los pequeños tallos para que florezcan flores fuertes, se lastiman, resisten y aguantan. Pero cuando me convierto en un adulto en el que el dolor ha sido sepultado, ¿qué habrá pasado con la inocente e infantil parte de mí? ¿No será que no me estoy comprendiendo y presionándome para convertirme en adulto lo antes posible? ¿No será que me he hecho pasar por adulto pero no pueda dejar de sentir dolor? De esta manera, Clay, para celebrar el día de hoy he preparado un ramo de flores para darte. Mi ramo de flores es un regalo que representa el respeto por la inocencia que está en tu yo adulto. Puede ser algo repentino y un poco infantil tal vez, pero quiero ver tu sonrisa al recibir esto. Vale, ha empezado mal pero ha terminado bien. Gracias por tu ramo de... Hoy es el día del niño, nuestro niño y un sientito que quiere como regalo. Niño, nuestro peque, no hay nada que quieras comer. Solo dime a mí, el adulto se ven. Oigan, si siguen así, te escucharé y daré todo lo que el corazón de la generosidad de un adulto puede dar. Yo solo escucharé. Voy a pedirte un bench rojo. Sales fuerte. Tengo un Lamborghini. Señor Seben adulto, así me gusta. ¿Quieres manejarlo? ¡Sí quiero! Por Diosuncito, una vuelta a 10 kilómetros por hora. ¿Cómo? Puedo disfrutar de la velocidad también. Entonces Seben tendrás que pisar el acelerador. Ya que voy a manejar un bench lejos, rápido, hasta el fin del mundo. Señor cliente, el gasto de gasolina será cobrado. ¡No! Pues los más jóvenes, diviértanse. Yo me iré a practicar nomás. ¿En serio tan rápido? ¿No vas a venir con nosotros? Los adultos tenemos muchas cosas que hacer. ¡No! Se, no hay también tan ocupado. Eso también es parte de la vida adulta. Entonces quiero ser un niño para siempre. Ya que estamos así, vamos a llevar a los adultos al mundo de los niños. ¡Oh, me gusta! Entonces el primer objetivo en frente de la casa de Clay. ¡Espérenos, Clay! ¡Hola, precioso Yumin Han! Yo como me convertí en adulto, creo que me alejé de la inocencia. No creo. Señor Han, usted lee atentamente el libro de magia negra. ¡Ispérenos, no me acordaba! Asistente Khan, por el día del niño. ¿Has visto a los niños del jardín que han venido a la CIR para hacer experiencias laborales? ¿Está hablando de los niños que vinieron del jardín verde ayer? Así es. Entre ellos me llamó la atención un niño. Que estaba viendo el cielo vacío que no tiene nada. No sé si eso será una peli o un libro. Parece que los pelos de Elizabeth III están dando vueltas por el lobby de la empresa. No es nada. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, señor Han? Le pregunté al niño qué era lo que estaba pensando tanto. Y él me dijo. La tasa de interés de la tarjeta de crédito emitida por CIR es fija. ¿Qué tal desarrollar un producto que cambie las tasas de interés para cada segmento de ingresos? Los niños de esa edad generalmente piensan como... ¡El chita pudiera correr mientras usa zapatillas deportivas! Eso tampoco es normal. Traté de explicarle la economía, pero no lo hice. La concentración del niño era pura, por lo que no quería romperla. Creo que ya está rota. Entonces, ¿qué le dijo en lugar de hablar de economía? Miré al vacío con él. No quiero perturbar la imaginación infinita de los niños. ¿Fue más amable de lo usual? Hay que ser siempre amable con los niños. Serás un buen padre para mis hijos. Yumen Han. Hermoso, precioso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido todos los chats que me han salido a mí. No sé si habría más. He estado abriendo mis tips de enseñar una, una, una y otra vez. Como siempre. Y estas fueron todas las que conseguí no repetidas. ¡Un besazo! Espero que si les gustó no olviden darle like, suscribirse. Tengo muchos vídeos más de mis tips de enseñar en el canal. Comenten abajo cuál fue su chat favorito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que estén todos bien. De salud. ¡Añá!